Orden, señores, orden, orden. Que ha llegado el momento de probar esas pancetas con verduras salteadas y puré al tomillo. Ya sabemos que esta proteína es muy difícil de estropear. Uy, ¿tú qué dices? Yo sí me lo como, pero entiendo que es un color al límite, ¿no? Estamos al borde de que esté crudo. Está rico. El sabor está buenazo, pero bueno, el chancho ha estado con el tiempo exacto. No sé cuál es el color ideal. Los vegetales se han sobresangochado. La proteína está parcialmente al límite, digamos. No está bien. Ay, no entiendo. Creo que nos pusimos freno en mano. Sí. Acá se han arriesgado al poner la proteína tan grande. Y aparte creo que no es la mejor presentación tampoco para un cerdo, sino unas tajadas y sellarlas como he visto en otras estaciones. Esto sí está crudo. No podría comer esta parte. Voy a comer solo esta esquina. Los vegetales un poquito maltratados, pero con mucho sabor. Están muy ricos, muy, muy ricos. El cerdo sí, no lo podría comer. Este es el más grueso de todos. Y mira, este se ha salido un poco crudo. Y allá le hemos dejado el chiquito. Esperemos que nuestro jurado entonces encuentre el mejor pedazo. Tiene mucho hueso, ¿no? Pero el sabor está rico. Aquí tomaron una decisión equivocada al no sacarle los huesos. El haber dejado las costillas en la pieza de carne ha hecho que la cocción se demore mucho más. Ellos lo habían presentado trozado, más pequeño que los demás participantes, pero esto demora muchísimo la cocción. Esta parte superior que está más lejana al hueso, yo esta sí la puedo probar. Pero la parte de abajo que está tan rojita, está así porque está muy cerca del hueso. Muy bueno esta parte. En general, buenos sabores. El salteado ha podido tener un salteado más potente, está un poquito grasosito. El puré de papa está bien bueno. El sabor del cerdo está bueno, la proteína es súper noble. Esas cebollitas que pusieron de la cocción del cerdo ha sumado también. Me ha gustado bastante sabor. Pero acá tenemos un problema con la cocción del cerdo. El puré está bien sanito. Veo que no le han puesto tomillo adentro del puré. Solo le han espolvoreado un poquito por arriba. Entonces eso hace que tenga el sabor solo superficialmente. El cerdo está rico, pero le falta caramelización. No ha sellado y eso se siente. Se siente como algo zancochado. Todo fue calculado en realidad. Todo fue calculado. El estilo palado. La carne buenaza. Buena la carne. No le han puesto tomillo, como dice Nelly. Al puré se lo han puesto encima nada más espolvoreado. Buenos cortes de precisión de los bastones de zonahoria. Buena cocción. Es un plato que está bueno por lo que es, ¿no? Porque la proteína es muy noble. Pero necesita más sazón ese puré. Hubiera sido ideal que infusione en su crema o de alguna manera aporten el tomillo, que era parte indispensable de esta preparación. Era puré de papa al tomillo. No solamente ponerle un poquito de tomillo encima. Te dije. Puré al tomillo. No. El puré tuvo tomillo. Perdónenme que mastique tanto, pero está bien seco. No me parece agradable comer. O sea, que me digan que me van a servir este corte de carne y me lo hicieron así, es simplemente decepcionante. El puré se puede comer, pero efectivamente no tiene tomillo. ¿Le han dejado los huesitos también a ellos? Pero sí está bien cocido. Hicieron bien en trozar la pieza de carne y sellarla a último momento. No es lo mejor, pero funcionó. Para una competencia lo importante es entregar lo que te piden. El puré se ha secado un poquito, pero está sabroso. Tiene tomillo. El salteo de los vegetales está bueno. La zanahoria aporta una dulzura buenaza. El cerdo y el dulce siempre funcionan bien. El cerdo está bueno. Podría estar mejor, pero está bien. Me gusta porque está al 75%. Al 75%. Tres cuartos. Tres cuartos quiere decir eso. Está un poquito apretado, pero se ve apetitoso el color. Se ve que tiene tomillo adentro. Está bien rico. A mí me ha gustado mucho el cerdo y la salsita. Le hubiera puesto más salsa para remojar un poquito más el puré. Y las verduras están muy ricas. Me terminaría el plato feliz. ¿De verdad? Pagarían sus 50 manguitos por el plato. Yo te dejo 20. Dame 20, hermano, mami. Dame 20. Dame 20. Esperaba otra cosa, pero esto es agradable. Pero el único vegetal que está destruido. Lo demás está crujiendo perfectamente y el sabor está bueno. Un puré rústico, un poquito alto en sal. Pero creo que este es el único plato que podría comer completo. Bueno, señores, nuestro jurado ha tomado una decisión. Y ya sabemos quién se salva. Ya sabemos cuál es la dupla que se va a salvar. Y sabemos quiénes acompañarán a las hermanas Aguirre en la temida noche de eliminación. Vamos a ver cómo queda la tabla. Buena suerte a todos. Buena suerte, muchachos. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión. Y ya sabemos cuál será la única de estas tres duplas que se salvará y seguirá avanzando en esta competencia. Y cuáles serán las dos duplas que acompañarán a las hermanas Aguirre en la temida noche de eliminación. Los puntajes ya se encuentran en esta tabla listos para ser develados. Y antes de develar los puntajes, quisiera que despidamos a nuestros jurados con un fuerte aplauso. Queridos jurados, muchas gracias. Nos vemos en la noche de eliminación. Que les vaya bien. Gracias, chicos. Bien. Daré los resultados sin ningún orden en particular. Una dupla obtuvo únicamente seis puntos. Esta dupla es... Pancho Cabero y Jimena Díaz. Que a los ocho puntos que tenían tienen un total de catorce. Haciendo así, un total de veintisiete puntos. Igual es un puntaje bastante alto, ¿eh? Otra dupla obtuvo nueve puntos. ¿Habrán superado con estos nueve puntos los veintisiete puntos de Pancho y Jimena? Estos nueve puntos son de Austin y Steve Palau. Que junto a los nueve puntos que habían hecho en el primer reto de la noche, tienen un total de dieciocho. Sumados a los que tenían, tienen veintisiete puntos y están empatados. Uy, la estés fue... Empatados. Mismo puntaje. Empatados. ¿Qué pasará con Ricky y Luigi? Con Luigi y Ricky. ¿Estarán empatados? ¿Tendrán menos puntos? ¿O tendrán más puntos? Ellos hasta el momento tenían doce más cinco, diecisiete puntos. Veremos qué pasa. Necesitarían once puntos para poder superar por un punto. Y así convertirse en la dupla salvada de esta noche. Caso contrario, tendríamos que ver qué hacer con Steve Palau y con Pancho Cabero y Jimena Díaz. O quizás todos tendrían que ir a la noche de eliminación. En el caso, Ricky y Luigi, en vez de conseguir once puntos, consigan diez. ¿Se imaginan que todos tuviesen veintisiete puntos? Tendrían que ir todos a la noche de eliminación. O todos pasamos. O todos pasamos, Pelá. Bueno, veremos qué pasa. Ricky y Luigi obtuvieron en el segundo reto de la noche... Bueno, por lo menos sabemos, sabemos que cinco puntitos, por lo menos podría haber un cero ahí. Más de diez es. Obtuvieron esta noche, Ricky y Luigi, los escándalos, los forajidos. Trece puntos, señores, haciendo un total de treinta puntos, señores. Dieciocho puntos el día de hoy y, por ende, se salvan Ricky y Luigi. Los escándalos, los forajidos, obtienen el primer lugar de la noche de sentencia, de las dos noches de sentencia y siguen avanzando en esta competencia. Pancho Cabero, Jimena Díaz, Steve y Austin Palau. Nos volveremos a ver las caras en la temida noche de eliminación. Ay, 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 ¿cómo va a estar esto? Las hermanas Aguirre ya están esperando en la noche de eliminación. Los dejamos con papel en apuros. ¡Chao!